Agradecemos lógicamente la presencia de un amigo que ha estado siempre muy presente en la región con todas las cuestiones que han pasado de cuestiones climáticas, que es el Secretario de Protección Civil de la provincia, con gente también de su secretaría que nos está visitando, que es Roberto Rioja. Y estamos con Jorge Españoli, que es el director del área en nuestra ciudad. Y lógicamente a través de un aviso de cuestiones de que los municipios se tengan que ir preparando para eventuales situaciones climáticas que pueden aparecer hacia finales de este año o eventuales que puedan surgir antes. Bueno, la idea es que vayamos planificando más allá de todo lo que se viene haciendo desde el área, pero ante acontecimientos que se esperan que sean bastante, digamos, importantes en lo que puede ser caída de lluvia, vientos y crecida de los ríos. Bueno, en ese contexto estamos trabajando. Se hizo una reunión previa con las distintas áreas del municipio y también con la gente bombero. Y a partir de eso, bueno, generar todas las acciones pertinentes para que nos encuentre a todos preparados como corresponde para brindarle la mejor asistencia a los vecinos. En el caso de que alguno de estos acontecimientos sucedan, le pedimos a Dios, lógicamente, que estos acontecimientos nos liberen de esta ciudad, que no pasen, que nadie tenga que pasar en general a la humanidad por estas cuestiones. Pero sabemos que el cambio climático está entre nosotros y estas también son una de las consecuencias de ese cambio climático. ¿Habrá diálogo permanente a partir de hoy? Sí, sí. Bueno, el diálogo lo tenemos desde la asunción de Roberto en el área, porque hemos tenido distintos fenómenos climatológicos en la región y en la ciudad. Es permanente y a partir de eso también las ayudas que se han generado a las áreas, puntualmente, defensa civil, al sector de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Y a partir de esa cuestión y la toma de conciencia que hemos tenido desde el primer momento a través del trabajo y la experiencia que tiene Jorge Español en el área, es que tenemos que estar trabajando justamente para la prevención y no trabajar en el día después. Jorge Español, jefe de protección civil a nivel local, Bueno, en líneas generales o en detalles, ¿por qué no? ¿Qué es lo que se habló hoy? ¿Es para preocuparse este fenómeno del niño que se viene? Mirá, todo lo que refiere a temas meteorológicos siempre es para preocuparse, por eso nos estamos ocupando justamente. Fuimos advertidos y solicitados por la Secretaría de Protección Civil de Provincia, acá con el secretario Roberto Rioja, de lo que se viene. Entonces nosotros tenemos la obligación de dar respuesta a la población y para eso nos estamos preparando. Si bien son temas que lo tenemos medianamente aceitado, siempre es bueno reunirse, ver las distintas áreas, qué está faltando en cada una y reforzar tanto por medio de municipalidad como de provincia en lo que estemos con algún faltante. Los pronósticos son pronósticos, se pueden dar, no se pueden dar, pueden ser mayores o menores tanto frecuencia como intensidad, pero bueno, es nuestra obligación dar respuesta a la población de estas situaciones y por eso esta preparación. Hay un antecedente, comienzos del año 2017, lluvias muy intensas que provocaron inundaciones, ¿van a ser de esa magnitud? Eso no se puede saber hasta que no lleguen o pueden ser de esa magnitud, más o menos en distintos lugares y no afectar acá, afectar directamente acá y en otros lugares, no se sabe todavía, hasta que el momento no llegue, lo que sí, que esta vez con las obras que se fueron haciendo, el paso del Teniente Ramos por debajo de Ruta 21, el refuerzo, perdón, el trabajo en la cañada de Asínder, todas esas distintas obras van a aliviar bastante a la ciudad en lo que respecta al agua que venga del lado del campo. Así que bueno, esperemos que las obras den el resultado esperado y lo sabremos cuando llegue la lluvia.